Día 54 Grietas de creencias del reto de 90 días para experimentar prosperidad ¿Sabes lo que es una creencia? ¿Es un hábito? ¿Es un pensamiento que has pensado tantas veces que ahora es más fácil pensarlo que no pensarlo? Imagina que tu mente es un campo amplio y abierto limpio y listo para ser arado y plantado Cada pensamiento que piensas hará un surco poco profundo en ese campo Entre más repites el pensamiento el surco se vuelve más profundo y más ancho Después de un rato algunos surcos creados por esos pensamientos frecuentemente repetidos dejan de parecer surcos normales y comienzan a verse como anchas grietas Algunos llegan a ser tan anchos que ya no puedes ver del otro lado y cuando una grieta está tan ancha que ya no puede ser cruzada cuando menos en tu mente se vuelve un punto de separación efectivamente apagando tu mente cerrándola a cualquier pensamiento diferente Esa idea, oración o enseñanza que repetiste y repetiste ahora se ha convertido en una creencia irrefutable y la grieta sirve para mantenerte atado a esa creencia El ejemplo perfecto de cuán poderosas pueden ser nuestras creencias para contenernos y limitarnos y que tan determinados estamos para defenderlas se encuentra en esta historia presentada por Abraham Maslow Había un paciente que se negaba a comer porque había desarrollado la creencia de que era un cadáver El psiquiatra del hombre finalmente le preguntó si los cadáveres sangraban El paciente le contestó que no creía que sangraran Habiéndole pedido permiso el psiquiatra procedió a picarle el dedo con una aguja y por supuesto el hombre comenzó a sangrar de inmediato Mirando la gota de sangre que se formaba en su piel él declaró sorprendido ¡Wow! Los cadáveres sí sangran después de todo El punto es que la vida que creamos para nosotros mismos está determinada en su mayoría por nuestras creencias más íntimas Cuando nos atamos a cualquier creencia que nos dice que no podemos tener todo lo que queremos hasta nuestros esfuerzos más valientes pueden fallar porque en el momento que comenzamos a cerrar esa grieta mental las viejas creencias entran en acción para efectivamente regresarnos a la zona de confort restringida de pensamiento limitado Cuando comenzamos a cambiar los viejos patrones de pensamiento repitiendo nuevos pensamientos que queremos tomar comenzamos a llenar las grietas que nos mantuvieron atados Cuando consistentemente nos agarramos de estas nuevas creencias no pasa mucho tiempo antes de que nos comenzamos a dar cuenta de que los viejos sentimientos de falla y desesperanza desaparecen y nos comenzamos a sentir más positivos y con más poder que antes Es una señal de que nuestra liberación ha comenzado nos estamos alineando con quien realmente somos nos damos cuenta de que somos uno con el universo y de aquí en adelante sabemos que todo funciona a nuestro favor En el mensaje de ayer te sugería que te preguntaras ¿Qué creencias falsas y mitos has estado cargando estos años? Frases como El dinero no crece en árboles Todo mundo batalla Es un mundo de perro come a perro Son limitantes Una vez que una creencia entra se convierte en el diseñador de mi destino Hoy comienza a hacer una lista de cada una de esas frases comunes que repites a cada rato Si es limitante necesitas cambiarla Así es que escribe una frase positiva para reemplazarla Y asegúrate de que la frase no solo sea positiva sino que esté llena de entusiasmo y alegría Por ejemplo Las tres frases anteriores pueden reescribirse así El dinero crece en árboles y hay uno plantado en mi jardín Todos tienen éxito incluyéndome a mí Es un mundo de ama y se ha amado y lo amo Recuerda que mientras crías tus nuevas afirmaciones de frases negativas necesitas ser específico usando palabras positivas que desmientan la frase anterior Ahora elige la frase negativa que creas que te causa la mayor limitación en tu vida en este momento Y una vez que la reescribas en positivo comprometete a afirmar esta frase a diario en voz alta Usa mucha emoción y sentimiento mientras dices las palabras y menciona tu afirmación tan clara y tan fuerte como puedas En otras palabras no es un momento para hablar entre dientes Repite la frase el mismo número de veces como el número de palabras que tenga la frase y con cada repetición coloca el énfasis en la siguiente palabra Por ejemplo Si tu frase es El dinero crece en árboles y hay uno plantado en mi jardín repetirías la frase doce veces porque hay doce palabras en la frase y con la primera repetición el énfasis sería en la palabra él Con la segunda repetición el énfasis sería en la palabra dinero y la tercera repetición el énfasis sería en la palabra crece Entre más sentimiento y entusiasmo crees la afirmación se hace más fuerte y entre más repitas la afirmación más rápido se rellenará la grieta de creencias limitantes con tierra rica en la cual las semillas de la abundancia pueden ser plantadas y pronto crecerán Con cada nuevo pensamiento estarás construyendo un nuevo y poderoso sistema de creencias que te acercará a la maravillosa vida que te imaginas y lo único que tienes que hacer es pensar nuevos pensamientos que sencillo ¿no? La acción del día lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios ahora ya sea verbal o mentalmente repite con Dios por testigo declaro hoy soy poderoso hoy soy valiente hoy soy fuerte hoy estoy libre de miedos hoy triunfo en todo lo que hago hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza siendo la persona que estoy destinada a ser esta es mi verdad nota lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo y como antes cada vez que repitas esta afirmación repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces espera recibir algo en regreso bendice a todos los que están a tu alrededor incluyendo a los otros participantes en este experimento imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico tus bendiciones están haciendo una diferencia el leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo el pensamiento del día el que puede cambiar su forma de pensar cada día y pensar en lo nuevo de cada día siempre estará bien siempre tendrá alegría siempre estará libre su vida siempre será interesante constantemente se moverá hacia lo más grande lo más rico lo mejor y lo que necesite para su bienestar hoy seguramente lo tendrá en abundancia Christopher Larson la afirmación del día estoy haciendo cambios positivos en mi vida cada día y de diferentes maneras la afirmación es